No juegues contra el deporte. Los colores los queremos todos. Y mezclamos el verde y blanco con el rojiblanco para crear una gran bandera esportinguista y bética. El último partido de liga entre ambos fue un ejemplo de tolerancia en el deporte y de hermanamiento entre aficiones. La del Betis desplegó en el Molinón una gran pancarta para darle la bienvenida a Primera División al Sporting. La reacción del estadio, por supuesto, agradecimiento y emoción. 1960. Cassius Clay se proclama campeón olímpico de boxeo. Al volver a su país y comprobar que el oro no le protegía contra el racismo, tiró al río Ohio la apreciada medalla. Y ya con su nombre islámico, Muhammad Ali, a pesar de sus mermadas facultades físicas por el Parkinson, realizó el último relevo de la antorcha olímpica en Atlanta 96. Un año en el que recibió una nueva medalla de oro en sustitución de la que guarda la esencia de la leyenda en las profundidades del río Ohio. Todos los juegos necesitan reglas que los guíen y sin ellas reinaría el caos. Las normas fueron concebidas para que el juego sea divertido cuando se juega y para disfrutarlo. Si acatas las reglas, disfrutarás más del juego. He hecho un dibujo de baloncesto. Me gustan mucho los deportes. Para jugar al baloncesto no tienes que pegarse. ¡Gracias!